Y hola chicos como están? Espero que se encuentren bien, bienvenidos al canal, les saluda Brawa Gamer Y pues de que va a tratar este video, este video vamos a ver sobre los diamantes y los summons Porque los summons dependen de los diamantes, prácticamente lo que farmes de diamantes es la cantidad que tu tal vez puedas hacerte de summons Es por ello que vamos a hablar este tema en este video Pero antes de todo esto recuerda suscribirte, activar campanita y por que no dejar tome en corazón Estoy todo brilloso porque está un poco caluroso el día y pues el ventilador no se da mucho abasto Además de que hace mucho ruido por eso no puedo tener tan alto la velocidad del mismo Ok, miren quiero mostrarle mi playera, es hecho en México Así es que para las personas que no lo sabían, soy de México y pues gusto saludarles desde México chicos Vamos a empezar con esto, como siempre les digo, esto es como una, en algunos rubros de evaluar para sacar diamantes Estoy considerando la media, ni tan alto ni tan abajo, dependiendo del nivel de jugador No estoy considerando suerte, o sea, solo es puro farmeo de diamantes Farmeo de lo que tu puedes encontrar sin necesidad de que tengas la probabilidad de hacer alguna cosa Y esto te de o no te de diamantes Ok, me voy a quitar porque aquí estorbo Primero es en este lugar, que es en el tesoro místico Aquí tu puedes farmear aproximadamente la media, ojo esta Son 25 diamantes la media al día ¿Pueden ser más? Claro que si pueden ser más Siempre y cuando te salga, como decirlo, el tesoro místico que te da varios diamantitos O en su defecto te inviten al menos dos personas ese tesoro místico para que tu puedas hacerlo y ganar más diamantes Ojo ahí, tengan presente esa parte por si quieren ganar más diamantitos Otro lugar es la actividad diaria Cuando tu haces todas las misiones del día, pues vas a llegar a esta recompensa Son 20 diamantitos Llevamos 45 Otro lugar es en duelo galáctico En duelo galáctico cuando haces tus 3 batallas te están dando 30 diamantitos Otro lugar donde tu puedes farmear, bueno, vas a encontrar diamantitos Es en la arena Aquí si tu haces tus 5 batallas diarias son otros 20 diamantitos Llevaríamos en total Son 70, no 25 diamantes Más la cantidad de diamantes que te hagan llegar al correo Eso vamos a poner la media en 50 Ya llevaremos prácticamente, son 95 más 50 Serían 145 diamantes Tenemos acceso a otros 140 diamantes en esta cosa Cuando actualizamos esto, nos van en la tercera ocasión Tenemos acceso a estos 3 cofres 140, ¿por qué? Porque estos 2 cofres de abajo te están dando 150 diamantes Y el de arriba 40 diamantes Puede que en alguna ocasión te salgan los 3 cofres que te dan 50 diamantes Entonces ahí te puedes compensar Pero la mínima sería 140 Y es para lo que se está contabilizando este vídeo Otro lugar donde te pueden dar Y aquí si mucho depende de tu nivel Porque por ejemplo a mí a veces me dan entre 20, 30, hasta 50 He logrado sacar de este lugar Claro, por ejemplo este me da creo que 20 Aparte este me dan 13 Si no me equivoco aquí me dan otros 13 Serían 26 más 20 Serían casi 46 diamantes Pero todo depende de tu nivel Aquí la media la estamos poniendo en 20 diamantes ¿Vale? Y con esto tendríamos un total de 305 diamantes al día Esto multiplicado por 4 veces Estaríamos teniendo aproximadamente Por 7 días aproximadamente tendríamos 2135 diamantes Por solo hacer esto a la semana Ahora viene la contabilización que es semanal La semanal estamos contemplando El templo de Hades te está dando 250 diamantes Siempre y cuando estés en nivel difícil Creo que normal te están dando 200 diamantes Y 150 en fácil Así es que procuren entrar a modo difícil Con la casa de Afrodita donde estamos ahorita En la de Sean y en la de Cancer Es un tanto fácil así es que no se compliquen Pueden hacerlo ahí Otro lugar donde... Estoy sudando como puerco Espérenme aguanten, me aguanten ¿Por qué? No puedo poner tan fuerte el ventilador No me quedó nada, no me quedó nada Porque si no se obstruiría el ruido Y eso no ayudaría al video Ok, ya vimos la casa de Hades La torre Masei también te está dando 50 diamantitos En esta parte, cuando tú completas todas las misiones En la etapa última, prácticamente penúltima Te están dando otros 50 diamantitos Y con eso tendríamos ya prácticamente Unos 300 apenas Ahora otro lugar donde tú también puedes... Disculpe si voy un poco rápido Porque no quiero tardar mucho el video Además de que vamos a tocar el tema de dónde gastarlos Porque ese es un tema importante Aquí si tú haces todo esto Prácticamente todos estos cofres Te están dando 100 diamantes Por completar todas estas misiones Ok, ya son 100 diamantes Pero para eso necesitamos hacer 6 veces esta ronda Y por completar una vez Aunque sea esto Te están dando 20 diamantes 20 por 6 serían 120 Más otros 100 que estamos obteniendo De las recompensas serían 220 diamantes Otro lugar que podemos encontrar Esto sí chicos Aquí sí procuren ser un tanto... ¿Cómo decirlo? Se me va la palabra Se rindan a la legión Es muy bueno Voy a reclamar esto Porque no sé si vaya a llegar A ver, déjenme chance Lo reclamo Porque no sé si vaya a llegar a esto Y precisamente estoy buscando por todos lados Donde se pueda Creo que es... Ah, justo No creo que me vaya a dar el tiempo Pero bueno En fin Procuren hacer esto Cuando ustedes llegan Al menos a 5000 puntos de legión Como contribución Como player Tú tienes acceso en paquete semanal A una gema avanzada A un summons avanzado Y 150 diamantes Que son muy buenos ¿Vale? Así que hagan todo eso ¿Ok? Con todo esto Bueno y también cabe destacar Y aumentar los 200 diamantitos Que nos dan por mantenimiento Entonces esto a la semana Nos están dando 1920 diamantes a la semana En total Más la recompensa mensual Que ya sea galáctico O por duelo sagrado Te están dando 800 Si tú estás en legendario Claro que te van a dar 1000 diamantitos Que son muchísimo mejor Pero bueno Ahí ya depende de tu rango de nivel ¿No? Entonces en diamantes Como por ejemplo la media Serían 800 diamantes Así mismo eso te puede dar En duelo sagrado Así es que si no te va muy bien En galáctico Ve a duelo sagrado Y te puede sacar esa recompensa Además De que en calabozo de legión Cuando ustedes hacen Todo esto Voy a entrar No sé calabozo de legión Cuando ustedes hacen Calabozo de legión Este Cada vez que matan a un jefe Te están dando 25 diamantes Es decir De nuevo La media Que sea una legión Relativamente Ni tan fuerte Ni tan baja Que hagan hasta el 25 Nivel 25 Eso significaría 625 diamantes Es más voy a reclamar Una vez esto Aquí están 25 diamantes Extra Y si son 25 etapas Serían 25 por 25 Serían 65 diamantes Al mes Con esto Estaríamos juntando Al mes 13,845 diamantes Suena interesante Ojo de nuevo acá No te estoy contando Tesoro avanzado Del patriarca Ahí te van a dar Otra cantidad de diamantes No te estoy contando El tesoro normal El de los pergaminos Que te da 10 de vigor Ahí también puedes sacar diamantes No te estoy contando Los cofres Que te da el entrenamiento Porque ahí también Te dan diamantes No te estoy contando Conquista Porque conquista También te dan diamantes Pero depende del nivel De tu legión No te estoy contando Asalto de legión No te estoy contando Tu nivel Y otro lugar donde Ah es muy raro A veces Pero suele suceder Que es con este señor Vamos a ver si me da algo Estoy estudiando Como poder Con una disculpa Chicos Pero Ah 88 diamantes Bueno gracias Vijito Esto es bueno Para el video Lo mínimo Son 88 diamantes Después sigue 188 Y posteriormente Nos están dando 288 diamantes Dependiendo De la suerte Que tengamos ahí Y es así como Te vas haciendo De más diamantes Pero vamos a poner Que de puro farmeo Son 14 mil diamantitos Ok Ahora Que hacer con todos Esos 14 mil diamantitos Ojo De esos 14 mil Serían 140 summons Ok De acuerdo 140 aproximadamente Poco más 150 summons Por los unos que te dan 150 summons Ok También Ahora si vamos Con el tema De en que gastar Todos estos diamantes Tenemos dos opciones De dos sopas Tenemos Venir Tres sopas De hecho Tres sopas Tenemos Venirnos a la tienda Y comprar fragmentos De tomo de habilidad Por esos diamantes Es opción Si es una opción Pero siempre y cuando Tú le metas dinero Al juego Es una opción Si no le metes dinero Al juego No la recomendaría Tanto Porque estarías dando Yo Yo soy un poco codo Entonces no me gusta Gastar tanto Por tampoco Entonces no considero Que un fragmento De tomo de habilidad Me Me compense Esos 160 diamantitos No sé No Yo soy así Y no me gusta Gastar tanto Entonces no lo recomiendo Tanto Por a mí No sé ustedes Si ustedes lo ven bien Claro adelante Pero en lo personal No me gusta comprar De esa forma Tomo fragmentos De tomo de habilidad Puede que sea bueno Pero en lo personal No me gusta Siento muy dispar La ¿Cómo decirlo? La La transacción Otra cosa Que tú puedes elegir Es esto Quiero hablar sobre Las tiendas Porque como ustedes Ya se habrán dado cuenta Y Muy seguro Cada vez que Hay un banner nuevo Nos sacan esto Hay un banner Relativamente importante Nos sacan flores En este caso Yo ya he comprado Las de dominio absoluto Porque a mí Sí me sirven De hecho Deberían de comprarlo Es como una inversión A largo plazo Ya que tener un templo alto Es tener un templo Bien Fuertaco Otro lugar Una vez cambiando Es en la tienda de intercambio En esta tienda de intercambio Es como que Tengan presentes Que con los sumos No solo van a tener sumos Sino también van a tener Acceso Voy a quitar un poquito De sudor Ah shit Disculpen Pero es que no puedo poner Chingado ventilador alto Porque hace mucho ruido Ya tengo que Un prono Que sea con silenciador Creo que voy a meter Una pequeña Voy a abrir una pequeña Donataria para el canal Para poder ambientar Todo eso Y sea un poco más práctico No es cierto Este podemos comprar Estas cajas Que son para los Como decirlo Armaduras renacidas Entonces Yo la de Sagitario Definitivamente No la quise comprar Porque no tengo sumos Ya estoy muy Tengo 195 Y tengo por ahí diamantitos Que no sé qué hacer con ellos Porque hay muchas cosas En que comprar Pero cuando llegue a Afrodita Ahí sí lo voy a comprar O cáncer Entonces esos dos Nos van a llegar muy seguro Para una semana Antes de canon Entonces nos van a hacer Gastar diamantitos En esa semana Así que tengan cuidado Cómo administran Sus recursos Porque los sumos No solo van a ser Para hacer invocaciones Son para poder comprar Esto Es para poder De hecho hasta Incluso puedes comprar Skins Con este sumos Sí Puedes comprar skin Entonces Lo que está haciendo En un momento hablamos Sobre el tema De que El gato De la fortuna Generaba cierta inflación En sumos Efectivamente Pero si tomamos Vamos a hablar un poquito Del tema económico Para las personas De la inflación Lo que hace es Disminuir el valor De lo que se está subiendo Exponencialmente En este caso Los sumos No están perdiendo Su valor Lo que está pasando Es que están dando Más Posibilidades De cambiarlo Por otros sistemas Pero el problema De que estos sistemas Todos En su forma Son importantes De tenerlos Porque como les digo La skin Yo me tuve que comprar La skin De Saori La necesitaba Una por los buffs Y otra por el pabellón De tesoros Entonces Te están obligando A comprar skins Te están obligando De cierta forma A comprar cajas Para poder abrir La armadura renacida Eso es bueno Porque pues De cierta forma Te estás haciendo De personajes ¿Cómo decirlo? Medianamente buenos Sagitario Pues no me gusta mucho Te están dando La apertura De poder comprar Skill ups Específicas Es decir Puedes agarrar Una de Shaka De Camus El de que tú Ocupes Por 30 sumos Es tentador Si es tentador Porque no está Nada mal Pero el problema Es eso De que Hay tanto que comprar Y con tampoco Que Con tampoco Para poder comprarlo Inclusive En la tienda Pasada Si no me equivoco Tuvimos la Ah Pues acá Miren Aquí lo tenemos Por 3 veces De esto Yo gasté 1500 diamantes Para poder comprar 3 ramilletes Para dominio absoluto Más 2 2 ramilletes Que llevo Comprando Los otros 500 Llevo gastando Prácticamente 2500 diamantes En esto Lo cual significa 25 sumos Entonces chicos Es de nuevo Tomen en consideración Que es más importante Yo si tengo que Ponderar por Nivel de importancia Voy a poner eso así Porque ya me cansé Agarré el teléfono Si tengo que poner Por nivel de importancia Pondría primero Es que depende De tu nivel Si tu eres un nivel Relativamente bajo Los Los sumos Son importantes Porque si te puedes Hacer de más recursos Para poder comprar Otras cosas Pero Vamos a decirlo De esta forma Flores Es importante Como en escala De uno La primera importancia Después Ya viene el intercambio Por los sumos O sea Ya los sumos Que son normales Para tirar por Algún banner En específico Y posteriormente Tenemos Oh shit El que nos da Tomo de habilidad Y skins Serían como que Nuestra tercer Forma de cambio Primero serían Las flores Seguido de los De los sumos Normales Para hacer invocaciones Y en tercer lugar Vendría El tomo Porque en esta ocasión No nos pusieron Un tomo de habilidad Pero prepárense Porque para la siguiente semana Vamos a tener que Bueno Para los que puedan Y tengan la posibilidad De comprar un tomo De habilidad Por 40 sumos La verdad Que si vale mucho La pena ese intercambio Solo que el problema Es que Como decirlo Te están quitando sumos O sea No te están dejando Que llegues al A full Al gato Entonces hay que tomar Aquí ciertas Consideraciones A ver que hacer Chicos Porque si está complicado Depende mucho De tu situación Como jugador Si eres nivel 40 Iniciando Es mejor Enfócate En sacar más caballeros Armarte unos buenos caballeros Al menos dos alineaciones Relativamente nuevas Y ya posteriormente Ya en cuanto ya tengas Tus dos alineaciones Específicas Te vas con Con las flores Si eres relativamente nuevo Si ya eres más Veterano En el juego Pues seguro Tú vas a coincidir Conmigo Que lo más importante Son las flores Porque aquí Ya no nos va a hacer Mucha diferencia Tener más sumos Sino aquí Lo que nos hace Ya diferencia Es que tan alto Tengamos los Templos De flores Entonces chicos Espero les haya gustado Este video No quise Explayarlo tanto Y si me fue un poco Rápido Disculpen Pero no sentir Una estrella Pero nos van a hacer ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama? Las cajas También Para ellos Son muchas cosas Que comprar Chicos Son muchas cosas Que comprar Y con tan pocos recursos Pero si Esas son las consideraciones Tomen Lo que Les sirva De este video Chicos Y hasta pronto ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?